Hola que tal es el nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks para esta copa KC de septiembre 2019 Como siempre traigo nada más los mejores Ya que son los decks con los que más fácilmente van a subir a NDMAX Y también con los que van a poder competir en la segunda fase Si es que quieren competir ahí Pero para los que no quieran competir Ya saben que siempre pueden subir con cualquier deck Dejando pasar unos cuantos días Unos 5 o 6 días Ya todos los decks competitivos van a estar en NDMAX Y pueden subir con cualquier cosa Llámese UB, llámese Aero Brujas, llámese lo que ustedes quieran Y bueno, esta vez para que no se confundieran con la Tearlix de Duel Links Meta Yo creé mi propia Tearlix De todas maneras también me voy a estar apoyando con los decks de la página de Duel Links Meta Así que les dejaré el enlace en la descripción como siempre Por cierto, si quieren gameplay y más versiones de decks de cualquiera de estos decks que pueda mostrar En la descripción estarán varios videos Y también para los que quieran crear su propia Tearlix les estaré dejando este template en la descripción Bueno, si es que me lo permite compartir, claro Y de todas maneras por Twitter y Facebook les estaré compartiendo este template para que ustedes puedan crear sus propias Tearlix También si quieren que agregue algún otro deck me dicen y lo agrego Pero bueno, empecemos En Tier 1 estoy poniendo a los Mecos Medievales Y además a El Desesperado Y a todas sus versiones del Desesperado Por eso también ahí está el Cyber Dark Bueno, eso en realidad están juntos Pero también les voy a decir dos decks de ellos En Tier 2 estoy poniendo a los Dark Lords La verdad es que Siguen siendo un poco Brick Siguen siendo los Brick Lords de antes Nada más que con la magia Si les ayuda muchísimo Ya los estuve probando Y la verdad es que si están muy poderosos Pero los dejé ahí Por lo que dije Se siguen Brickando un poco Luego también tenemos a los Tiramides Uno de los decks más baratos Junto con los Vendreds Pero que por suerte Junto con ellos Vienen también los Magnets Y soporte Dark Magician Así que creo que es la caja más recomendable por el momento Y luego tenemos en Tier 3 A los Six Samurais Que siguen sin dejarse morir Luego a los Vendreds Otro deck muy barato Pero que al igual que los Dark Lords Siento que se Brickea muchísimo Ya que si o si tienes que empezar con una carta mágica Bueno una carta ritual más bien Y que en realidad Si pudiéramos empezar más fácilmente O sea si tienes más pájaros sónicos con él Yo creo que lo pondría incluso en Tier 2 Y por último tenemos a los Subterrors Que tampoco se dejan morir Prácticamente tenemos 3 decks muertos hasta abajo 2 que han sido super nerfiados Y uno que es de zombies Así que 3 de aquí muertos Pero bueno Como mención honorífica Tenemos a los nuevos decks Fortune Lady También los estuve probando La verdad es que Siento que le hace falta Depende mucho de tu Back Row Entonces por eso es que las puse afuera Si no es que serían Tier 3 Luego tenemos a los Flower Cardinal Que la verdad no los he probado Pero parece ser que también están fuertes De todas maneras no los pondría altos Porque creo que también tienen lo de los Bricks Y luego tenemos a los Magnets Red Eyes Blue Eyes Y Spellbooks Esos son decks que se pueden considerar Tier 2, Tier 3 en algunos lados Por eso es que los estoy poniendo Pero me voy a enfocar en los 7 que puse arriba Esos son los decks que más vamos a ver Y que seguramente estarán en los tops Primero Mecos Medievales Con la habilidad de Mecos Medievales Precisamente El deck consta de Si o si Teres Guivernos Dos de los Mecos Grandes De los Reactores No se usan tres Porque si no se te van a trabar Un Breaker Ya que este es muy bueno Para destruir tus propias cartas Hay unas personas que incluso le ponen dos Pero la verdad es que con uno Va muy bien Lo que si son Tres Ciclones de la Galaxia Ya que tienen doble función Una es poder destruir cartas boca abajo Puedes colocar tus cartas Ya sea el Geertown O el Fortress Y luego también Si las tienes boca arriba Cuando ya están en el cementerio Puedes reusarlas Para destruir cartas boca arriba Incluyendo las tuyas Así que esta Es muy buena Por eso es que se lleva a tres Y por eso es que se hace muy caro Luego el Geertown A tres por supuesto Porque este busca desde el deck A tu reactor Y también tenemos La Fortaleza No es tan importante Pero te protege a tus monstruos En el turno en que son convocados Y también te puede convocar más monstruos Y las últimas seis cartas Son las que si puedes cambiar Son las que no son tan necesarias Entonces estas cartas No las voy a poner dentro del precio Pero si voy a poner Los tres ciclones de la galaxia Ya que siento que son muy buenos Y también voy a poner Breaker Junto con Todo lo que es De las estructuras Entonces Eso es lo que estarán viendo En la parte derecha De la pantalla El precio de todo eso Excepto de las trampas Dos maneras más abajito Estará el precio De lo que ven en pantalla Recuerden Todos los precios Que voy a poner Es un promedio Eso quiere decir Que posiblemente Hay gente que lo saco con menos Posiblemente hay gente Que lo saco con más De todas maneras Si ustedes quieren poner En los comentarios Seguramente va a aparecer Alguien más que diga Ey Tú lo sacaste con más Pero yo lo saqué con menos Así que Tú y yo sumados Hacemos el promedio Pero bueno Seguimos con el siguiente El otro tier 1 Tenemos al Desesperado Esta es una de las versiones Ahorita les muestro la otra Esta es con Maestro del destino Que lo tiene Kumar Con esto Simplemente tener 5 monstruos Que tiren monedas Te asegura Que las 3 primeras monedas Que tires Sean cara Eso quiere decir Que si vas al desesperado Primera vez que tires monedas Las 3 van a ser cara Y luego ya las demás Van a ser al azar Pero bueno Desesperado Es muy bueno Porque se puede convocar De modo especial En el momento que uno De tus monstruos Tipo máquina oscuridad Es destruido Por eso Es que llevamos también A la araña Que la cual se puede destruir Así sola Junto con otro monstruo El oponente Y ya puedes convocar A tu desesperado Y también usamos Al de Koichi Que cuando es volteado Puedes robar una carta Y además Monstruo, máquina, oscuridad Para poder activar La habilidad Necesitamos más cartas De tiros de monedas Usamos el Twin Barrel Dragon Que de hecho es barata Porque es del cambio a cartas Y nos permite destruir Cualquier cosa También estamos usando A Arcana Force 14 Simplemente porque es como Una especie de Kuribo Y otra de las más importantes Es Copa de Haces Este te permite robar Dos cartas Y la última carta La quinta carta Aquí puedes cambiarla Por la que tú quieras Aquí están usando El Comediante Pero tú puedes también Poner el Mago del Tiempo Y listo Eso es lo esencial Del deck Todo lo demás Ya son cartas extras Obviamente Legado Mundial Es muy bueno Así puedes salvar A tus monstruos Y aparte bajarle A tu oponente Puntos de ataque Entonces es muy bueno Y también otra buena Staple Es la Canadia Como dije Esta es una versión Siento que esta Esta es más poderosa Pero siento que Dependes más De la suerte ¿Por qué digo eso? Porque si te sale Al principio Esta Listo Ya ganaste Prácticamente Estás haciendo un Pod of Grit Robas más cartas Es seguro Que vas a ganar Pero si no te sale Ni el Desesperado Ni esta cosa Pues Ni siquiera Todavía te voy a poder salvar Entonces Viene esta otra versión El Ciberneos Desesperado Creo que esta es Un poquito más estable No dependes tanto De la suerte Pero no es tan poderosa También Igual Usan al Desesperado Junto con La Araña Pero además Usamos al Filo Ciber Oscuro Ya que es un monstruo De oscuridad Máquina Y que podemos acelerar El deck Usando al Cañón Ciber Oscuro Y además Tenemos las Fusiones de Neos Para poder hacer Al Brave Neos Un monstruo Muy poderoso Y así También aceleramos Aún más Nuestro deck Tirando al Cementerio Al Neos Y al Tocino Los cuales nos pueden Servir para Defendernos Y también Podemos tirar A Elengling El cual nos puede servir Para nuestro Filo Ciber Oscuro Y bueno Eso es lo esencial De este deck Ya las demás cartas Los ciclones Si o si Los tienes que meter Si estas usando La habilidad De cambios Pero si estas usando Cualquier otra habilidad No necesitas los ciclones También esta Es una carta extra Y bueno De extra deck Lo único que necesitas Es Los Brave Neos Y listo Luego Ahora si Nos vamos a Tier 2 Luego seguimos Con Los señores oscuros Los Brick Lords Bueno ya no son Tan Bricks Porque Ahora con la carta Mágica Podemos sacar Lo que necesitemos Lo bueno De estos monstruos Es que son Muy muy poderosos Tienen mucho ataque Se convocan De modo especial Gracias a la carta Mágica Y además Gracias a la carta De trampa Podemos negar Efectos de otros monstruos En el turno Del oponente Ya que Casi todos los monstruos Tienen el efecto De Regresar una carta Dark Lord Al deck Y activar el efecto Entonces es muy bueno Lo esencial de este deck Son 3 Ixhell Ya que te permite Robar cartas Y ahora ya se está usando Supervia Debido a que Puedes revivirlo Y con él Revives a otro monstruo Y con eso Puedes atacar En ese mismo turno También La estrella De la mañana Ya que es un monstruo Muy poderoso Tu más poderoso Lo único malo Es que no puede ser Convocado especialmente Pero no puede ser Seleccionado Esto lo hace Muy bueno Naster Simplemente es para Que no se te brique 2 de los aztecas Para activar su efecto Y defender a tus Dark Lords En el campo Este también es para Que no briquees Y para tener Cartas en el cementerio Puedes tirar A tu carta de trampa O tu carta de magia Dependiendo de la que necesites Ya hablamos del buscador Para revivir Y para negar cartas Y la última carta Aquí estas son las cartas Que puedes cambiar De hecho Puedes poner Hola Tornado Y también es muy bueno Y es una carta SR De caja pequeña Pero obviamente Si quieres usar Tradicioneros O cosas así Pues te recomiendo Ciclones de la galaxia Otro Tier 2 Es el deck De los triamides Aquí Están usando La habilidad De equilibrio Nada más que le pusieron Muchas cartas de trampa No estoy muy seguro Por qué Se supone que con 6, 6 y 6 Ya funciona equilibrio Pero obviamente Si tienes muchas cartas De uno Puede ser que No te salga Alguna De las que tienes Muy poco Entonces Aquí básicamente Queremos que si o si No salga una magia Y un monstruo Pero bueno De todas maneras Quitan ustedes Dos cartas de trampa Y ya con eso Tienen 7, 7 y 7 Y listo Con 21 cartas 7 monstruos Triamid Master Uno de los mejores Ya que puedes destruir Cualquier carta colocada En el campo Luego tenemos Al Hunter También uno de los mejorcitos Ya que puedes convocar De modo especial Otros monstruos Y tenemos A la Dancer Que te permite Aumentar el ataque Y la defensa De tus monstruos Al regresar una carta Al deck Luego otra carta Muy importante El crucero Este es para acelerar Más tu deck Ya que te permite Sacar los monstruos Y además robar Más cartas Cuando invocas De modo normal A tus monstruos Pero también Tenemos El golem Que este lo aumenta 500 de ataque Y además Cuando ataques Tu oponente No puede activar Ninguna carta Hasta el final Del damage step Entonces Está muy buena Esta carta Y también tenemos La fortaleza Vamos a aumentar 500 de defensa Pero tus monstruos No pueden ser destruidos Por efectos De cartas Entonces Todas son muy importantes Y las demás Las cartas trampas Pueden ser las que Tú quieras Las únicas Que si recomiendo Son los pulsos Triramides Ya que bueno Es parte del arquetipo Y además Son del cambio a cartas Por lo tanto Los puedes sacar Fácilmente Y listo Rellenas con Staples Que tú tengas Y como dije antes Uno de los decks Más baratos Que hay en el meta Ahorita Luego tenemos Los tier 3 El deck De los Six Samurais La verdad es que Este no me gusta Mucho como está armado Así que Les dejo en la descripción Mi video Principalmente Porque tiene 3 Samurais unidos Cualquier persona Que ya haya jugado Con Six Samurais Sabe que a veces Se traba esta carta Entonces No es tan recomendable Tener 3 Y también Siento que lo más recomendable Es tener Lo equivalente De Dual Wheels Junto con Legado Mundial Pero bueno El deck Es muy poderoso Debido a que fácilmente Puede sacar A un Shien Y también porque Tenemos a Enishi Que nos puede regresar Monstruos Pero también tenemos La carta de trampa Que puede regresar Dos cartas del oponente Lo cual lo hace Muy muy poderoso Y listo Te explicaré más del deck Porque ya me han visto Jugar muchas veces Con este deck Pero bueno Lo óptimo De extra deck Es un Rihanna La fusión Dos de los Shien Un Armades Un Vermilion Y la última carta Puede ser la que tú quieras Están poniendo El Legsaber Wayne Pero la verdad es que No es para nada necesario Tener otro monstruo De nivel 5 Entonces podrías poner Un Synchro de nivel 6 Como el Behemoth Luego Otro Tier 3 Los Vengamuertos Ya se está estableciendo De que el deck Sea así Si o si Y de preferencia Dos pájaros Sonicos Precisamente Porque el problema Del deck Es que no te salgan Las cartas Mágicas Las de ritual Entonces por eso Es que están poniendo Cada vez más Pajaros sonicos Y bueno Tenemos dos copias De cada ritual Dos copias del Slayer Dos copias del Ejecutor Dos copias del Battlelord Y uno De cada monstruo El Revenant Para que le des el efecto A tus rituales De poder desterrar Monstruos Los lobos Para darle El efecto De poder Desterrar cartas De magia y trampa Ah perdón Los Revenant Nada más Monstruos Convocados De modo especial Perdón Hay que especificar Y bueno Eso también ya lo están poniendo Pero la verdad es que no siento que sea tan bueno O sea lo único que hace es desterrar monstruos Que sean destruidos en batalla Por el monstruo ritual Pues como que No es necesario Puedes quitar esta cosa Y bueno Tres cartas De el origen Venga miedo Tres cartas De el otro ritual La evolución Y tres copias De Noches venga miedo Esto es más como para acelerar El deck Más que nada Y también porque Si te salen las demás copias Las puedes tirar con el mismo efecto De esta cosa Y a sacar más carne Puedes seguir acelerando con esta misma Y listo Aquí en el precio Si les voy a poner Mínimo Un Pájaro Sónico Que porque si no Si se les va a trabar demasiado De hecho debería poner dos Pero les voy a poner nada más El precio de Un Pájaro Sónico Lo demás Sale de la caja pequeña Y por último Tenemos a los Subterror Ahora ya se usa Con constructor de laberinto Como habíamos predicho Ya la otra habilidad No es tan buena Pero ahora se usa Con fusión de neos Precisamente Para tener Más posibilidades De tener Un monstruo extra Y poder así Hacer muy útil A nuestro Nemesis Y bueno El deck son Dos De los Umatrix Este puede desterrar Cualquier monstruo Dos de los que pueden Destruir cartas boca abajo Tres De los Nemesis Para poder invocar De modo especial Desde el deck Nada más Un héroe elemental Neos Porque solamente Están poniendo Dos fusiones de neos Y las Tres Batallas final De los Subterror Para poder activar Los efectos En cualquier momento Todo lo demás Son cartas staples Que se pueden Cambiar De las maneras Más abajito Les pongo El promedio de gemas Que van a estar gastando Por la imagen Que están viendo Pero bueno Y listo Ese es Mi top 7 Los mejores decks Los decks Que más vamos a ver En esta copa que hace Los que seguramente Van a llegar Hasta lo más alto Ustedes digan En los comentarios Que lo que opinan Como cambiarían Este deck También Si hacen su propio Tier list Usando el template Déjenme en los comentarios O ponganmelo En las redes sociales Ya sabes Link de todos Más abajito Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerda dejarle like Si te gustó No olvides suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye